El plátano es un cultivo de gran importancia económica en nuestro país y este ha tenido un auge a partir de 1998 y más ahora con la misión técnica de Taiwán a través del INTA vienen potencializando este cultivo. A continuación les invito a ver el siguiente reportaje. El plátano es un producto de gran importancia económica y de seguridad alimentaria en la región centroamericana. En Nicaragua presenta características importantes tanto a nivel social como sectorial, ya que genera empleo local e indirectamente beneficia a transportistas, comerciantes e industria. El cultivo del plátano en Nicaragua ha venido teniendo un auge desde 1998. En los últimos años se ha venido organizando en Nicaragua el clúster del plátano, donde los productores se han asociado para mejorar la calidad y competitividad de su producto y aprovechar las condiciones favorables del entorno internacional. Un 65% de los productores de plátano son pequeños productores, con propiedades desde un cuarto a cinco manzanas. Desde el año 2015 se muestra un crecimiento significativo del 81% en la producción del plátano, exportándose 7 mil millones 632 mil unidades de plátano. En el país se han establecido 31 mil 200 manzanas, de ellas 22 mil 560 manzanas son áreas de producción. Se registran 45 mil unidades por manzana en la zona del Pacífico, donde se encuentra el 70% del área sembrada. Estos rendimientos representan un crecimiento del 55% respecto a los últimos cuatro años. Solo en el 2020 la exportación de plátano durante el periodo enero-septiembre mostró un crecimiento del 22%, con 40.5 millones de kilogramos exportados, generando ingresos por 11 millones 125 mil 891 dólares. En los últimos siete años se han exportado 326 millones 682 mil 506 kilogramos de plátano, equivalente a 100 millones 993 mil 603 dólares. El proyecto del desarrollo del plátano en Nicaragua contribuyó a fomentar la producción de cultivos de tejidos de plátano y el mejoramiento de la capacidad tecnológica, lo que permitió mejorar la competitividad, cantidad, calidad y rentabilidad de esta actividad económica, obteniendo como consecuencia lógica una mejoría sustancial de los ingresos de los productores. Esto se logró con la construcción del Centro Nacional de Cultivos y Tejidos. Así, se desarrollaron las capacidades del personal relacionado, se lograron establecer sistemas de producción, suministros y comercialización de las plántulas de cultivos de tejidos, se comercializó la capacidad tecnológica para cultivar el plátano y se sistematizó su promoción. Además, se fortaleció y capacitó al personal de las oficinas gubernamentales para brindar asesorías a los productores y fortalecer las funciones de las cooperativas. Estoy trabajando en el proyecto plátano y aquí estamos en el área de cantero, que es donde traemos el material que se selecciona en campo. Una vez que ya el material ha cumplido con todos los requerimientos que están establecidos en los protocolos de selección de plantas elites que ya tenemos establecidos, entonces traemos el material acá, donde realizamos la técnica de mondado, planillado, desinfección previa para sembrar y luego pues donde se establece. cuando terminaron el proceso de la aclimatación de los frascos de vidro planta y primero En la siguiente etapa, ellos mandaron a parte de vivero y lavamos esa planta y quitamos todos los medios de vidrio planta y clasificamos esa planta por tamaño. Y después sembramos esa planta en una bandeja que tiene 72 hoyos y dejamos esa bandeja en una cámara térmica por dos semanas tapada para mantener la humedad. Y después destapamos esa cámara térmica más o menos una semana para que la planta se ponga un poquito más fuerte. Y después mandamos esa bandeja para sembrar en vivero. En cada vivero tiene una capacidad para aclimatar 12.000 plantas y cada año tenemos 6 rotaciones. Entonces cada año, cada vivero, en cada vivero, total puede producir 72.000 plantas en total. Primeramente a veces uno como que se siente como, no sé, inseguro porque la planta uno nunca ha trabajado. Una planta delgadita, pero a medida que vamos trabajando ya los 3, 4 meses se va viendo el cambio. Ya ella va ingresando y va ojeando y comenzamos a hacer una buena fertilización. Estamos tratando con semillas de calidad, sanas, libres de hongo. Porque a veces nosotros con las que teníamos primeramente las plantas tradicionales, había mucho hongo. Y a veces cuando viene el verano y todo eso, entonces ellas se volcan. Entonces este material es muy bueno. Es una planta libre de enfermedades y enraiza bien ella y se fija al suelo. Otra cosa buena es la ventaja, es la calidad del fruto, el tamaño, el peso. Y bueno, lo largo y que es muy resistente esta planta. Las plantas son pequeñas y en bolsita uno las líneas bien, puede ser en un carro, un vehículo, ¿verdad? En carreta y el cormo a veces es muy grande, el cormo se lo hace más difícil el transporte. Entonces es más fácil para mí el transporte de esta planta y vitroplanta. A través del proyecto Plátano se han producido vitroplantas de las variedades Cuerno Enano, Cuerno Gigante y SEMSA 3 cuartos. De las cuales en el laboratorio se han generado 750 mil. De la meta a producirse de 1.3 millones de plantas. De estas se han entregado 560 mil plantas para sembrarse en 280 manzanas. Es un placer aquí el equipo de Misión Técnica Taiwán en este INTA y MECTA trabajar con los compañeros de MECTA y INTA. Y como paso a paso, mano a mano, desde 2017 hasta este año, este 2020, hemos logrado muchos resultados significativos. Queremos agradecer a los apoyos de INTA y MECTA y también en Pajara de Taiwán para que la Misión Técnica Taiwán, aquí junto con productores, trabajamos juntos para tener mejor avance para este país. Desde el año 2017, asumimos el reto de coordinar lo que era el proyecto de desarrollo de plátano en Nicaragua. Con el fin de que podamos nosotros presentar una tecnología a los productores con el objetivo de mejorar lo que son la productividad y la producción en su área de cultivo de plátano. Ha sido bastante agradable trabajar con el equipo de Misión Técnica Taiwán, pues tanto ellos como nosotros nos hemos retroalimentado en lo que son los conocimientos tanto de Taiwán como de Nicaragua. Y hemos logrado una buena fusión como equipo. A partir del establecimiento de este proyecto en Nicaragua, la producción del plátano presentó un aumento significativo, beneficiando a los productores nicaragüenses con plantas de calidad, libre de enfermedades, resistentes a los cambios climáticos y de fácil adaptación y manejo. El proyecto pretende seguir con la producción y suministros de vitroplantas, desarrollar el agroprocesamiento y valor agregado de cultivo, y evaluar la exportación de plantas y vitro de musáceas. Este es un programa que ha generado diversos beneficios a la producción nacional y a las familias nicaragüenses, aumentando esta actividad socioeconómica. ¡Gracias!